El frío de la tarde recorre tu cuerpo y buscas un lugar donde pasar la noche. Durante el día pudiste observar perezosos, armadillos gigantes y una comunidad de seres prehistóricos pertenecientes a la llamada Edad de Hielo. Abajo recorres las interminables cavernas donde reina la oscuridad. Logras ver una sombra que se acerca lentamente. No lo puedes creer. ¿Es un pecarí? Hace más de 15.000 años, los primeros seres humanos comenzaban a poblar el continente americano. Los sistemas de cuevas inundadas que corren bajo la península de Yucatán se encontraban secos y fueron utilizadas por los humanos durante miles de años. Los cambios de hasta 120 metros en los niveles de los océanos, la expansión de los glaciares y el congelamiento de lagos, forzaron el movimiento de las especies por corredores que nunca antes habían estado disponibles. Recientemente, el descubrimiento de una mandíbula de pecarí en una cueva cercana a Tulum abrió un amplio paréntesis en torno a los hábitos de los antiguos habitantes de la península de Yucatán. Este peculiar organismo del Pleistoceno Holoceno fue localizado a 190 metros de distancia de la entrada de la cueva de Mugnal, muy cerca de donde fueran encontrados el abuelo de Mugnal y la señora de las Palmas, uno de los tres esqueletos encontrados más antiguos en América. Tras varios años de estudios, logró publicarse un estudio científico que marca el manifiesto de una nueva parte de la historia natural del hombre. El fósil presenta evidencia de manipulación humana, deduciendo con ello que en dicha época, los hombres de la zona conocieron, cazaron y posiblemente consumieron a Mugnalia mínima. El nombre del género es en honor a los espeleobusos que exploraron y nombraron la cueva como Mugnal, que quiere decir sepultura en lengua maya, mientras que el nombre de la especie mínima, en latín la más pequeña, por haber presentado menor talla que cualquier otro pecarí extinto o actual. Mugnalia. 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 Mugnalia.